Perdona por escupirte a los cuatro vientos, lo que siento en cada momento, luego lo olvido como memento y la apunto en alguna libreta. La vida son metas, la meta es la vida, morbida mierda, fotos movidas, al final la balanza se inclina. ¿Dónde? Te da la gana, ya me la suda, me piden canciones de amor, les contrasto con música dura, olvidamos la tendura, los sueños y las musas, ya nos quedan guardadas, mulanos contra, la abusan. Tengo bus que son legaña, que se acumulan en los ojos por las pelusas del gato de la dueña, que amarga vidas como un lucifer o más, o uno de los siete, desaparece de mi vida como la tele, que da de comer a presidentes y a feriantes por igual, que no entiende de cordura, amargas torturas que les hacen observar cómodamente. Preocúpate de menores antes de que aquel te das de comer, que amenace, que ríe de tu retraso mental y se enorgullece. Aunque nos quedemos cegados, aunque nos quedemos encorvados, seguimos mientras sudamos nuestras cuestas, no hacemos encuestas pa' saber de qué lado estás, si lo haces bien o lo haces mal, miradas cómplices sin encontrar dianas. Crick crack, rebobino bajo el efecto de algo, dime tú por qué no es de otra cosa, mejor es para uno utópica, la depresión la mejor salida, lastimosa realidad, estas son las mías. Chalmış, chalama, chalama y chalama, chalama, chalama y chalama. Chalama y chalama y chalama y chalamaック, chalama y chalama y chalama y músicas de la cortesía, que es lo que nos quedemos en atrás. ¡Ah!